Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. México goleó 3 a 0 a Honduras por la quinta jornada de las eliminatorias con CACAF en el Estadio Azteca. Los dirigidos por el Tata Martino compartían el primer lugar con Estados Unidos, sin embargo, con esta victoria quedaron como únicos líderes. A continuación, mira como la prensa hondureña menospreciaba a la selección mexicana, pero después se arrepintieron. Está viendo que regresa a la selección, dice Chucky, Lozano y Jiménez, que no estuvieron en la ventana de ese pie. Regresa. ¿Que me quiere meter miedo? No, a miedo a vos no, sino que Honduras, vamos a jugar a la Azteca. ¿Qué es el Chucky? ¿Qué es el Chucky? Mira lo que dice. Después vienen acá los programas, que los pollitos, que sonidos van a temblar. Somos un equipo huérfano completamente en ataque. Un equipo sin cohesión, sin dar a conocer trabajo colectivo. Dicho de una manera más práctica, somos una selección de fútbol de auténtico desastre. Ahora, si Honduras gana y van a sacar el empate a la Azteca, pues entonces ya el hombre estaría encarrelándose. Pero yo no miro eso. Ah, no ves como posibilidad. No miro eso. No, es porque eso es un escenario. Ya no está poniendo sobre la mesa. No, ese es un escenario. Ya lo está poniendo sobre la mesa. Pero estoy diciendo que no va a pasar. Ajá. Yo miro a Honduras sacando un empate entre Costa Rica. No ganando. Después se la va a calar allá. Ya México convocó. Regresa el Chucky Lozano, regresa Jiménez. Que Dios no quiera ser a esos. ¿Cuándo convocaron? ¿Cuándo convocaron? No, es que ya Chucky Lozano y Jiménez. ¿Ya avisaron? Es que no, ayer estaba viendo que regresa a la selección, dice Chucky Lozano y Jiménez. Que no estuvieron en la ventana de ese pie. Regresa. ¿Que me quieres meter miedo? No, a miedo a vos no, sino que a Honduras. Vamos a jugar a la Azteca. ¿Qué es el Chucky? ¿Qué es el Chucky? Mira lo que dice. Después vienen acá los programas. ¿Qué sonidos? ¿Qué sonidos van a temblar? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? Tiemblan acá, dice Mauricio. El Chucky. Ni siquiera es titular en el Nápoles, hombre. No importa, sí. No importa, Mauricio. Mira, y perdieron hoy con el Nápoles. Perdió hoy 3-2. Déjame ver si jugó el Chucky. No, el Chucky no estaba como titular. Pero ya te digo si ingresó, si ingresó al minuto 73. Bueno, ahí está el Chucky. El Chucky. Y te voy a ver si metió gol, espérate. Vamos a ver. Bueno, se había puesto a ganar el Nápoles. No, no metió gol. No, hombre. Y perdieron 3-2 en la Europa. Pero Mauricio, ¿estás de acuerdo que es un clásico? Me quería asustar bajo en el Chucky. Un clásico centroamericano. Ahí se pueden dar muchas cosas. Un clásico centroamericano que últimamente creo que lo domina Honduras, fíjate. Sí, hombre. Me parece. Con facilidad. Hay derrotas que duelen enormemente, como han dicho nuestros compañeros. Y son distintas cuando cargas con un marcador adverso, pero cuando sos un equipo bien dirigido, bien planteado. Somos un equipo huérfano, completamente en ataque. Un equipo sin cohesión. Sin dar a conocer trabajo colectivo. Dicho de una manera más práctica, somos una selección de fútbol de auténtico desastre. Y no es porque ya hemos perdido contra México. Si lo venimos demostrando antes de la eliminatoria, ahora en eliminatoria, tenemos una pobreza. Somos el equipo que menos anotamos, al que más nos anotan. Somos un equipo que hasta da como lástima, porque estamos mal dirigidos y eso está demostrado. Y si en la Federación de Fútbol y la llamada Comisión de Selecciones no tomó una decisión rápida. Decía por ahí Rudy, extra micrófono y en transmisión allá en San Pedro Sula. Que ojalá que se quede para que no nos deje chupándonos esa mandarina a nosotros solos. Si no, que aguante, pero yo creo que es tanta la decepción del aficionado Catracho de ver un equipo que solo lleva el nombre de Honduras, pero que no tiene el follaje, el aguante, el coraje de trabajar. Porque quien manda al frente de este equipo es soberanamente malo. Como Koch no llega ni a la C. Muy malo, muy mal dirigido el equipo nuestro, ¿no? Con unos inventos en plena eliminatoria. Cuando dan alineación y aparece ese muchacho, Danilo, ¿qué? Acosta. Desde ahí empezamos jugando con 10 hombres. A veces eso no apareció para nada en el partido. Pero insiste, 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 insiste. Igual a la insistencia con Rigo Rivas. Si de milagro no lo metió ahí jugando a Rigo Rivas, ¿no? Pero, señor Coito, es el momento, como sabemos que a usted le graban las transmisiones y programas de Radio América, es el momento que tengo un poquito de vergüenza. Y diga, hombre, yo no puedo con esto. Soy un fracasado dirigiendo a la selección de Honduras. Y que al llegar, sí, dígale que sí. Y al llegar al país, pues, hombre, yo pongo mi renuncia y me marcho. Me voy porque no cumplí con el deber adquirido a través de un contrato que me ligaba con el fútbol de Honduras. No, y perdóneme, me voy cobrando hasta el día que trabajé. No me venga a salir que quiere cobrar todo el contrato, ¿no? A ver. No, Diego, yo... Compañeros. Sí, adelante. Y con todo respeto, esta selección de Honduras me recuerda a la selección de Trinidad y Tobago. Una selección que le hacen goles y que no hace goles. Y hoy es una selección que tampoco tiene técnico. A nosotros nos pueden decir contra Jamaica, Honduras gana. Y se le olvida a todo el mundo que se perdió con México y que viene pasando Honduras. Uno de los momentos históricos en donde no genera fútbol. En donde se sigue inventando. A ver, yo no sé si alguien le ha dicho a Fabián de que Honduras no es la México con Osorio que podía darse el lujo de cambiar alineación en todos los partidos. Pero yo creo que nos seguimos o seguimos comprando el humo de que todo estará bien porque faltan, no sé, 28 o 30 puntos todavía en juego. Las cosas no están bien. Yo no sé si se han visto los resultados del día de hoy. Panamá le ganó a Estados Unidos. Costa Rica remontó. Lo que viene por parte de Costa Rica no va a ser una Costa Rica periten dulce para lo que viene en la eliminatoria. A mí me encantaría decirle a todos los hondureños, a mis paisanos, todo va a estar bien. Acuna matata. Pero es mentira. Ahora, se busca técnico, sí. Pero los dirigentes son los que siguen respaldando al técnico. Entonces, en el pueblo dicen tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, son dos procesos que le cuestan a Honduras. Para que un técnico renuncie tiene que tener dignidad. Algo que hoy Fabián Coito ha demostrado que no tiene. Entonces, los dirigentes van a decir, bueno, se le deben 300 mil dólares, 500, qué sé yo. Pero Honduras, si no va al mundial, va a perder cuánto, 12, 15, no sé cuántos millones de dólares va a perder por dejar de pagar el trabajo que está haciendo Juan. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.